Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro Que dar por siempre no es la unión Hoy te prometo Te quiero con toda mi alma, María Y ahora dime que me quieres Te adoro con toda mi alma Y si no, yo os tengo a vosotros Que sois mi felicidad Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Esto es un regalo, González Y lo aprovecharemos Te ríes Me sonrío al comprobar Lo afortunado que soy De tenerte a mi lado, María Mira que cuando te conocí No eras más que una muchacha Caprichosa y engreída Eh, oye, yo de engreída nada Tú sí que eras un ufana Como digas A usted se lo debo también, padre A usted sea otra cosa, padre ¿Qué? 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 Sí Esto es el eterno Marido y mujer Y te demuestra Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno, amando te hasta mi final.